Bueno, ¿cómo están, mi amor? Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta ese ánimo, me gusta ese ánimo de todos porque la risa es el alimento para el alma. Espero que con los chistes, ustedes se rían los que yo voy a contar porque muchas veces uno cuenta los chistes y no se ríen. Y uno dice, dicen que la risa es el alimento del artista pero a mí como que me tienen a dieta, no sé qué es lo que pasa, pero vamos a ver. Chistes corticos. Entonces, un tipo que está parado en un balcón y pasa una muchacha muy bonita y le dice, adiós, preciosa, adiós, hermosa. Y la muchacha, ay, ¿tú eres español? Digo, no, mueco. Un niño, un niño, un niño pastucito que le dijo, papá, 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 me fui corriendo detrás de un bus y me ahorré 1.500 lo del pasaje. Papá le dijo, usted sí es bien bruto, si hubiera ido corriendo detrás de un taxi se ahorra 10.000. Maestro, maestro, música de toros, de plaza de toros, de plaza de toros. ¿Cómo es la plaza de toros? Eso. ¡Olé! 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 Sale el matador, sale el matador en plena plaza de toros. ¡Olé! 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 Y detrás el banderillero. ¡Suerte, matador! ¡Suerte! Gracias, gracias. ¡Suerte, matador! ¡Suerte! Gracias, gracias. ¡Suerte, matador! Gracias. ¡Suerte, matador! Que ya dije que gracias, ¿no? ¡Qué suerte que me llevas la chaqueta! ¡Gracias, rato! ¡Ja, ja, ja, ja! Que me lleve. Estaba en la playa un viejito, ¿no? Un viejito ahí descansando cuando empezó a ver una mano para el mar. Y decía, me ahogo. ¡Me ahogo! No, el viejito como pudo se acordó que él había sido nadador. Y el viejito ahí. Se lanzó ahí al agua. Y como pudo arrastró a la muchacha hasta la orilla de la playa. Le dio respiración boca a boca. Le oprimía así todo. Y la muchacha, gracias, señor. Gracias. Me salvó de ahogarme. Gracias. No tengo cómo pagarle. El viejito. No, usted sí tiene cómo pagarme. El que no tengo soy yo con qué cobrarle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!